Atención, noticias de último momento en deportaciones y asilo. Seguirá el título 42 que se usa para expulsar inmigrantes en la frontera de Estados Unidos con México. Así es, la Corte Suprema, que es el máximo tribunal judicial, acaba de mantener el famoso título 42 que permitió la rápida expulsión de más de 2 millones de inmigrantes en la frontera, muchos de los cuales vienen a Estados Unidos a pedir asilo. Soy Julio Ollanarte, abogado de inmigración, y esta es una herramienta, como te digo, que se usó durante el gobierno del expresidente Donald Trump, pero que continúa siendo usada durante el gobierno de Biden. El título 42 permite la rápida expulsión de inmigrantes en la frontera por razones de salud pública por la pandemia, básicamente. Pero claro, desde muchos sectores se le venía pidiendo al gobierno de Biden que termine con el título 42, diciendo que la pandemia es una excusa para expulsar inmigrantes. Desde otros sectores de ambos partidos políticos se teme que si se termina el título 42 pueda haber una migración masiva de personas en la frontera. Pues bien, la Corte Suprema, en un voto muy ajustado, muy justito, de 5 votos contra 4, acaba de mantener el título 42 mientras se resuelvan los recursos legales pendientes. Para no perderte ninguna noticia de poder formar parte de la comunidad de inmigración más grande del mundo, suscribite apretando la bendita campanita. Esta es una victoria para los 19 estados republicanos que le pidieron a la Corte que bloquee la medida de un juez federal que había terminado con el famoso título 42 hace algunas semanas. Te lo vengo contando aquí en Inmigración TV hace un tiempo todo lo que estaba ocurriendo en este proceso. Y esta es la última novedad de último minuto. Los oficiales de inmigración han podido expulsar ya más de 2 millones de inmigrantes usando el título 42 y lo van a poder seguir usando y van a poder seguir expulsando inmigrantes con esta herramienta por lo menos por un tiempo más. Organizaciones defensoras de inmigrantes denuncian los peligros que están sufriendo las personas que fueron expulsadas y personas que esperan en la frontera para poder pedir asilo. Y ahora bien, la pregunta que quizás te estás haciendo es, Julio, ¿hasta cuándo se va a mantener el título 42? Lo que tenés que saber es que esta es una decisión de la Corte y es una decisión temporal. No es definitiva. Todavía es incierto cuánto tiempo más va a durar el título 42 porque el caso todavía va a continuar y yo estimo que va a durar varias semanas, probablemente varios meses más. Tenés que saber también que ganar asilo es muy difícil. Pero para lograrlo tenés que demostrar al menos una de las 5 causales de persecución existentes y es importante que las conozcas, por eso te preparé este video explicando estas 5 causales. No te olvides de suscribirte y gracias.